Con hermandad merideña ¿Por qué todo se acabó? ¿Por qué todo terminó? Si yo me sentía seguro, juramos amor del puro Y ahora todo terminó Si yo me sentía seguro, juramos amor del puro Y ahora todo terminó Yo no sé por qué todos sufrimos por un desamor Yo no sé por qué todos lloramos por una traición Lo que tú me diste a mí fue sufrimiento y mucho dolor Te deseo que seas feliz cuando comiences un nuevo amor Te deseo que seas feliz cuando comiences un nuevo amor Yendry, Carla y Paula, los consentidos de Escalde y Henry Bernier Mi vida ya no es igual Me está acabando esta situación Quisiera devolver el tiempo Para vivir esos felices momentos Y así calmarme ya este dolor Quisiera devolver el tiempo Para vivir esos felices momentos Y así calmarme ya este dolor Quisiera devolver el tiempo Yo no sé por qué todos sufrimos por un desamor Yo no sé por qué todos lloramos por un desamor Yo no sé por qué todos lloramos por una traición Te deseo que seas feliz cuando comiences un nuevo amor Yo no sé por qué todos lloramos por un desamor Nos sufrimos por un desamor Yo no sé por qué todos lloramos por un desamor Yo no sé por qué todos lloramos por un desamor Lo que tú me diste a mí fue sufrimiento y mucho dolor Te deseo que seas feliz cuando comiences un nuevo amor Te deseo que seas feliz cuando comiences un nuevo amor